La Agencia Nacional de Aduanas de México invirtió más de 2.300 millones de pesos en la construcción de la nueva aduana del puerto de Veracruz, lo que colocará el recinto portuario como la gran puerta para la exportación, señaló Gerardo Cárdenas Hernández, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología en Veracruz. Insistió en que esta inyección financiera no solo transformará las instalaciones aduaneras, sino también consolidará al puerto como una puerta estratégica para la exportación. Debemos recordar que el recinto portuario todavía está creciendo, o sea, proyectos a mediano y largo plazo. Entonces, me parece que hay una perspectiva, un potencial enorme para lo que es el recinto portuario de Veracruz, que es el número uno de México y va a ser el número uno de Latinoamérica, indudablemente, pero también porque está coincidiendo con las inversiones que ha hecho la Agencia Nacional de Donos de México. Destacó la relevancia del cierre de 2023 del comercio internacional. En este contexto, planteó el desafío de aumentar los envíos de mercancía al exterior. El cierre fue impresionante en comercio internacional, llámese exportación, pero también importación porque tiene que ver con algunas materias primas. Debemos luchar por tratar de incrementar el desarrollo de productos mexicanos con suficiente calidad para tratar de bajar en la medida de lo posible la importación. Es decir, indudablemente que hay que seguir importando, pero deberíamos tender hacia desarrollar el producto y servicio mexicano. El presidente del Comce, Veracruz, no solo llamó a la acción, sino también instó a la colaboración y alineación de esfuerzos en todos los sectores. Boga Reyes en la Cámara Primagen del Golfo, Laura Morales.